no venga, seguimos vamos a ver no, 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 son nueve ahora, tiene 1, 3, Dien quiere decir que en el 1 y en el 3 tiene dobles enlaces 5, 7, Dien, quiere decir que en el 1, 2, 3, 4, 5 tiene triple enlace Y ahora el 4 pone trespentinil, o sea que tiene 5 colgando y el tercero de estos 5 es triple. Y voy rellenando, ¿vale? ¿Cómo te ha quedado? ¿Te acuerdas o no? ¿Sigo? ¿Ciclo? 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 Ciclobutano, por ejemplo. Tú pones el butano y el último de un sofá con el primero. Mejor es esto. Los clínicos, como son muy flojos, hacen esto. Mejor, ¿no? Le voy a explicar el benceno y nos quedamos ahí. El benceno. Porque todo esto es muy fácil ya. Mi perra entiende lo mismo, te lo juro. Mi perra, tú le dices lo mismo y hace lo mismo. Como el benceno. El benceno es... Doble enlace, salteado y empieza a rellenar. Cada uno tiene uno, ¿vale? Tú el benceno lo puedes dibujar así. O así. ¿Pueden tener radicales? ¿Pueden tener radicales? ¿Pueden tener radicales? Uno etil, tres metil, benceno. Uno etil, tres metil. ¿Vale? ¿Sigo? Y luego tenemos. Si hay dos sustituyentes del benceno, dependiendo de la posición en que estén, se usan los perfijos orto, meta, para. Si van en las posiciones, una, dos. Aquí, aquí es orto. Si van en la uno, tres. En meta. Y si van en la uno, cuatro. Ya no hay más posiciones. Si son dos. Es para. Por ejemplo, el orto. Dietil benceno. Aquí. ¿Puedo seguir explicando qué es que está ahí hablando? Entonces, si se puede, vamos, si no, me voy a mi casa. Voy a pedirle las cosas, por favor, a la gente. Por educación, cuando no la tiene. Me voy a pedirle. Uy, no, está mal. Meta. Etil, metilbenceno. Pues un etil. Y un metil. ¿Vale? Y luego, para. Para etil, metilbenceno sería esto. ¿Vale? Toma carte con esto. Me lo da el lunes. Te 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 lo da el lunes.